hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo el gran unboxing del scarecrow figura de mcfarland toys la versión del dark knight trilogy este scarecrow o espantapájaros como le decimos en español es una de cuatro figuras que vienen para formar a bain entonces acá tenemos al scarecrow figura de mcfarland toys el multiverso dc podemos apreciar el logo ahí está el colecto bill el bain y ahí está la gran figura tiene bastantes detallitos tiene cambios de manos ya vamos a ver todo eso pero acá a un lado tenemos el símbolo del dark knight el logo scarecrow dark knight trilogy y a ver acá podemos ver ahí está una foto de bain acá podemos apreciar lo que viene con esta figura que son los brazos y ahí están las otras figuras batman joker y two face entonces lo que estoy haciendo en esta ocasión es voy a tratar de hacer un unboxing por día vamos a ver si mañana o pasado le hacemos el unboxing acá al batman batman entonces vamos a abrir este figurón y yo definitivamente creo que el batman de christopher nolan es mi batman yo he visto casi todas las películas de batman pero yo creo que este es mi batman y acá tenemos entonces al espantapájaros interpretado y por el gran cillian morphy que siempre trabaja con christopher nolan y me imagino que de repente más adelante irán a sacar una versión con su esculpido el esculpido de su rostro y su traje ahí que él es un psiquiatra si no me equivoco entonces acá está el trading car y el parador y el trading car es simplemente una foto de la figura entonces vamos a liberar acá este espantapájaro de su prisión de plástico entonces acá tenemos al scarecrow de batman begins me olvidé mencionar eso pero por supuesto que ustedes ya saben tremendo peliculón y la figura está bien detallada miren la textura acá en el traje hay relieve y ahí tiene su tremenda máscara que también está detallada y acá podemos ver también su traje su terno también está bien detallado obviamente cuando tiene la máscara es el doctor jonathan crane y si la figura está bien detallada yo creo que han hecho buen trabajo ahí en la pintura de la máscara y toda esta parte de acá miren ahí hay varios tonos de este color de acá hay con sombras como si estuviera sucio en esta parte de acá también han hecho eso yo creo que sí buen trabajo y esta figura a ver la vamos a medir y está en sus 7 pulgadas 7 pulgadas exactas casi y qué tal se mueve este espantapájaro vamos a ver si esto fastidia a ver vamos a empezar a ver con los brazos no tiene la articulación mariposa a ver pero acá creo que se mueve esta parte de acá y ya bueno claro esa es la articulación del codo no lo podía ver bien y acá la mano si permite mover ahí un poco acá también haciendo puño si se permite el movimiento ahí más o menos obviamente no se puede mover mucho la cintura el pecho por el traje y abre esas piernas a ver ahí está doble articulación y acá los pies se mueven y la punta de los dedos también a ver esa cabeza sí muy bien entonces este espantapájaros viene con un par de manos extras ahí como para agarrar una pistola o algo que no trae me hubiera gustado que traiga su gas en un contenedor o algo que no trae es algo parecido y obviamente acá tenemos los brazos de bain y acá está la figura pues definitivamente esta figura está ahí para completar a los personajes del dark knight definitivamente esta es la figura que menos estamos emocionados de esta wave obviamente la gente está más emocionada por batman por bain por two face y especialmente por joker pero ahí está la figura yo creo que si cumple ahí para la colección de repente hubiera sido chévere que sí que manden una cabeza extra ahí de doctor jonathan crane con el esculpido del actor cillian morphy pero bueno ustedes saben cómo son estas compañías entonces acá tenemos al scarecrow la versión de la trilogía del dark knight y lo tenemos al lado de otras figuras de otras franquicias otros universos a la mano derecha lo tenemos al lado de esqueletor la versión de la película masters of the universe de 1987 esta figura es de mattel y a la mano izquierda lo tenemos al lado de corbus glive es uno de los hijos de tanos y es una figura de marvel legends estas tres figuras tienen el mismo tamaño son de 7 pulgadas y entonces acá tenemos al scarecrow al lado de otras figuras de mac farlen toys del multiverso dc estos son personajes de la película de batman a la mano derecha lo tenemos al lado del acertijo y a la mano izquierda lo tenemos al lado del único el incomparable batman la versión de robert pattinson y a este batman si no sabían yo le compré una cabeza costumizada y una capa de la gente de 5k toys se ve muy muy chévere este batman está un poquitito más alto que el scarecrow un poquitito más ahí de 7 pulgadas mientras que el acertijo está ahí también un poquitito menos de 7 pulgadas entonces ahora acá tenemos al scarecrow al lado de mi única otra figura de scarecrow que también es de mac farlen toys y es la versión de last night on earth este men que lo acompaña fue el bat de esa wave y se ve increíble y el scarecrow también se ve muy chévere ahí le podemos quitar su máscara y wow se ve espeluznante entonces acá tenemos al scarecrow la versión del dark night trilogy y se ve bien para lo que es definitivamente no es la mejor figura de la wave eso es lo que creo aún no he abierto las otras no estoy muy emocionado en verdad por esta figura me hubiera gustado que traiga un poquito más de accesorios algo por lo menos no solo las manos de repente también el cambio de cabeza quien sabe creo que tiene muy buena pintura y muy buen esculpido me gusta que el traje tiene bastante detalle y textura y la máscara también se ve increíble me sorprendió mucho que el traje permita movimiento en las articulaciones para poder posarlo y bueno esta figura la recomiendo si es que quieres completar al bain y si quieres completar toda esta wave de batman si no quieres completar al bain de repente no lo necesitas y vas a estar contento con batman y con joker entonces bueno no se olviden de suscribirse si no están suscritos de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima gracias 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 Gracias.